¿Qué pasa con Osvaldo Ardiles? No, 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 tanto como eso no creo que iba a ser una prueba de juego, pero sin ninguna duda es un compromiso muy, muy importante para los cuales Menotti ha tomado todos los recados pertinentes. Ardiles no solamente ha triunfado en Huracán, sino también en la selección argentina. De esa gira que se hizo por Europa, ¿qué es lo que más rescató para la experiencia de Ardiles? Bueno, se puede dividir entre lo netamente deportivo y lo extra deportivo. Entre lo deportivo poder competir con equipos europeos que tienen un fútbol muy distinto al nuestro y comprobar que no hay gran diferencia, que no son ningunos monstruos como teníamos pensado, ni nada por el estilo. Simplemente son equipos de fútbol que juegan un poco distinto a nosotros. En cuanto a lo extra deportivo, conocen muy bien los países, España, Alemania, que me gustan muy mucho, y sobre todo los países de acá de la Cortina de Hierro, por comprobar una forma de vida que posiblemente nunca más volvamos a ella, ¿no? Ludoña, esta noche van a estar frente a frente prácticamente los dos medios campos de la selección argentina. Por un lado Ardiles, Gallego y Bochini, y por otro lado Ludoña, Oviedo y Valencia. ¿El partido se puede plantear en ese sector? Bueno, pienso que sí, porque creo que todos los equipos tienen muy buenos jugadores, ¿no es cierto? Pero especialmente en el medio campo, donde se van a crear muchas opciones para los delanteros. Pienso que ahí va a haber una lucha a muerte, que digamos así, futbolísticamente, ¿no es cierto? Creo que va a ser un gran encuentro, espero que así sea, ¿no es cierto? Para el bien del fútbol de Córdoba. Ardiles, también mucha gente ha pensado, y dice, ¿cómo es posible que un jugador del interior, como Osvaldo Ardiles, en este caso usted, jugando en instituto haya sido figura, llegue a Huracán, es figura, y en el seleccionado argentino también es figura? ¿Por qué triunfa Osvaldo Ardiles? ¿Por su personalidad futbolística? Creo que fundamentalmente es una cuestión de suerte, es sobre todo encontrar muy buenos compañeros, como los encontré en el instituto, como los encontré en Huracán, apenas llegué, y como los encontré en la selección, apenas llegué, y eso es que yo me incorporé más tarde. Es decir, fundamentalmente creo que lo debo todo eso en los compañeros. ¿Quién gana esta noche? Yo creo que gana la selección, por supuesto. Lubeña, ¿puede responder a esta afirmación de Ardiles? Bueno, sí, pienso, como te voy a repetir, que va a ser un buen encuentro, va a ganar el que haga mejor las cosas, y pienso que para mí y para mi escritorio ganamos nosotros. Gracias.